de vuelta en un espacio para ti contáctanos a través de nuestras redes sociales facebook un espacio para ti 830 y por twitter arroba un espacio 830 nuestra línea telefónica directa es 55 26 23 00 57 y 58 y también por whatsapp 55 48 40 72 30 estamos esperando tus mensajes y llamadas regreso a su programa aquí por radio capital 830 m esto es un espacio para ti les tengo los datos del coronavirus actualizados en las últimas 24 horas hay 3 mil 427 nuevos contagios para un total acumulado de 150 mil 264 y desafortunadamente 439 muertos para un total de 17 mil 580 tenemos por la línea telefónica a la maestra claudia cuchete y es licenciada en psicología clínica y psicología clínica de niños y adolescentes con maestría y mucha experiencia en león y no es león guanajuato sino león francia claudia cómo estás hola hola cómo estás buenas buenas noches buenas noches iliana qué gusto oye pues mira ahora sí que el tema que vamos a tocar hoy es el déficit de atención que es tdh ese es con hiperactividad y el tda en los niños claudia por favor help para la gente que tienen hijos y nos están escuchando cómo cómo llegas a darte cuenta que un niño tiene déficit de atención o déficit de atención con hiperactividad platícame por favor híjole iliana fíjate que es un tema que es de mucha actualidad es cierto que inclusive hay adultos y diagnósticos que han cursado toda su infancia pues ahí se dio cuenta no está ampliamente documentado como dentro de un manual diagnóstico y estadístico de trastorno y sin embargo sigue siendo muy difícil como identificarlo generalmente en la escuela lo identificamos porque hay fallas en diferentes esferas hay fallas en memoria hay fallas en el área social social también porque son niños que les cuesta mucho trabajo mantener relaciones o tener relaciones porque para seguir un juego necesitas poner atención las reglas y que que dijo que seguía que y finalmente pues no reciben y los otros chicos los toman como por a no quiere jugar conmigo no quiere seguir las reglas también pueden tener trastornos en cuanto a la escritura les cuesta mucho trabajo adquirir esta parte de la automatización del gesto gráfico porque escribir es un acto que se construye en la mente uno sabe lo que vas a escribir porque se construye en la mente después se plasma se pasa a la mano lápiz lápiz hoja y es ahí donde se nos pierden y bueno son tan sensibles a veces a los factores de distracción que si un compañero se le cae el lápiz pues ya cortó sus líneas de pensamientos y entonces pues ya se distrajo la memoria es algo como muy muy estructurado no es así como todo hecho que tiene una significado una significante para un niño pues pasa memoria muchos muchos papás me dicen hombre pero se puede pasar horas construyendo lego y se concentra súper bien no y eso quiere decir que también puede tener déficit de atención y no pasa nada en algo que si les interesa si pueden tener como todo el día y ok lo que pasa que si tienen un interés en alguna actividad ellos se hacen todo todo tener que se concentrar en esa actividad porque les interesa pero poseamos reales no en la escuela y muchos temas que son totalmente interesantes interesantes y que ni les gustan ni le ven propósito no y es ahí donde los cortes de la pensión pues les hace mucho daño porque si no hay una línea continua en el que están observando y están tomando como el tema no pasa memoria el cerebro dice no sirve es como cuando nosotros vamos a una conferencia todo que sea en chino y hay un traductor si nosotros tenemos como pescar en el chino algunas palabras pues tenemos un rato de esfuerzo y después decimos no mejor oigo al traductor oye oye claudia yo cuando era chiquito tenía déficit seguramente tenía déficit de atención y muchos otros déficits pero 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 nada más mi mamá que en paz descanse y nada en contra sacaba el cinturón o el fuete de los caballos y me curaba automáticamente pero eso pues creo que es ya del siglo pasado ahora cómo se cura el déficit de atención a todos pero pero rapidito cómo se cura hoy en día un déficit de atención o cómo se trata es que en realidad no podemos decir cura porque es un también el trastorno vamos a decir que es uno del cuando a mí me dicen el día tiene déficit de atención siempre digo ya le hicimos porque en realidad un déficit de atención tiene que ver con una inmadurez neurológica entonces un niño solamente un niño que tenga problemas de crecimiento no va a crecer pero si no todos van a crecer y todos poco a poco van a salir tal vez un poco más tarde van a hacer cosas otros más temprano pero todos vamos a tener el desarrollo y si como tú dices no de chiquitos en nuestra época era eres el chamaco hijo no 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 me escuchaste y con un chenclazo volador pues nos alineaban hasta los chacras sí entonces ahorita lo que yo digo es cómo le ayudamos a los niños para que en ese periodo que van a madurar su cerebro pues que se la pasen mejor no y entonces ahí entra todo un una parte de estrategia curricular en las escuelas donde ya ahorita quien no tenga esto este yo sí sugiero que pues hay que consultar a otro lado porque las escuelas deben de estar listas para estas adaptaciones porque pues ahora antes no los diagnosticaban ahorita es como muy fin el diagnóstico porque todos los niños son inmaduros y los ponemos en en la mesa así es cierto todos los niños son inmaduros porque todos están creciendo y su cerebro no está formado hasta después de los 18 años entonces hay que tener mucho cuidado con esto es pasajero esto es clínico o sea clínico es cuando uno ya tiene que hacer una intervención en escuela con el neuropediatra con el paido psiquiatra porque esto se trata de manera multifactorial no solamente cuando a mí me dicen no pues es que lo vamos a dar un medicamento ya va a salir de bronca no no hay que estaría en contra totalmente bueno pero por ejemplo los papás si a nosotros nos dicen qué nivel de déficit hay es como que a un niño diabético nos dijeran pues sí mira su pancreas no funciona y yo lo voy a curar con las cosas naturales que es justo donde te iba a donde quería llegar claro se supone que hay alimentos que no deberías de consumir que te pueden bajar un poco esa esa hiperactividad y esos distractores es cierto o no es cierto en ciertos factores sí por ejemplo se ha ha sido estudiada la parte de los omegas 3 6 que si los niños hiperactivos están en fuertes dosis están bien saturados en omegas yo sí he visto un muy gran resultado y entonces tienes que acudir a un suplemento porque no hay comida que alcance en una en una porción o en varias porciones del día a saturar un niño con omegas en hiperactividad yo he visto cambios maravillosos con niños que si estando bien bien saturados de omegas funciona luego hay otras teorías naturistas de ayurveda de muchas otras donde las mamás dicen sabes que yo voy a centrarlo y yo creo que hay niños que les funciona eso es muy variable cuando les quitan el gluten lo del azúcar es muy discutido muy muy discutido hay niños muy sensibles al azúcar y otros que no pero el pescado ayuda no el omegas 3 y 6 es pescado pescado grasoso salmón por ejemplo el atún el atún sí 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 ayuda pero para que estén bien saturados hay que acudir a un suplemento sí pero más creo que eso es ok eso se los estás dando pero creo que sí les tienes que quitar como harinas como azúcar como chocolates como mil cosas no es que depende de los niños realmente cada niño es como un pequeñito mundo que si una mamá va a empezar a intentar esto como parte de su 2 como van a abordar el problema luego hay niños que responden muy bien a que no tener gluten hay niños que responden muy bien a no tener gluten azúcar y bueno colorantes artificiales pero ahí sí yo creo que vale la pena intentar siempre yo siempre he dicho a los papás que dentro de un esquema multifactorial que nosotros nos vamos a acompañar de la manera que los papás quieran no y vemos si es efectivo o no pues muchísimas gracias claudia ya se nos fue el tiempo pero de verdad interesante sí ojalá y otro día nos puedas volver a acompañar porque creo que sí fue muy cortito hay muchas cosas y ahora con la pandemia con el encierro también hay ahí es más fácil enloquecer no tener estos déficits claudia te gustamos porque además tú estás en el liceo franco mexicano polanco y yo creo que nos puedes ayudar mucho al auditorio para que los papás puedan saber cómo llevar la pandemia con los niños muchísimas gracias claudia buenas noches para servirles un gran saludo nosotros nos vamos pero regresamos el miércoles como siempre de 7 a 8 de la noche buenas noches rápido se pasa el tiempo si te gustó este programa comparte